El juzgado penal de Pérez Celedón amplió tres meses más la prisión preventiva en contra de un hombre apellido Lara por el delito de incumplimiento de medidas de protección en perjuicio de su madre. Supuestamente el 3 de enero de este 2023, el juzgado de violencia doméstica había ordenado medidas de protección a favor de la mamá del imputado, por lo que éste no podía acercarse a ella. Sin embargo, al parecer, ese mismo día el hombre incumplió la medida ya que habría llegado a la casa de la ofendida en Pejivalle de Pérez Celedón. Al parecer, algunas personas habrían visto nuevamente al imputado en los alrededores de la propiedad de la víctima. Más tarde, cuando la madre del encartado llegó a la vivienda, ésta se percató de que alguien había ingresado a la fuerza y que faltaban algunos bienes. Se cree que esa misma noche Lara se habría presentado nuevamente a la propiedad de la mujer.